La historia que yo les cuento Pa' donde me hiciera Teresa Te llevaba en mi canasto Pa' donde me hiciera Teresa ¿Cómo no? ¿Cómo no? No me le peguen al perro Sí señor, sí señor No lo hagan tanto sufrir Ya lo sé, ya lo sé Si mi perrito se muere Ay verá, ay verá Usted me saldrá a latir ¿Cómo no? ¿Cómo no? No me le peguen al perro Sí señor, sí señor No lo hagan tanto sufrir Ya lo sé, ya lo sé Si mi perrito se muere Ay verá, ay verá Usted me saldrá a latir ¿Cómo no? ¿Cómo no? Échale, escucha un cuasoto Que se vaya con nosotros Ayer yo lo regañé Mi perrito está ascendido Sí señor, sí señor Porque fue y se le comió El hueso donde el vecino Ya lo sé, ya lo sé Y por eso están diciendo Que es un animal jodido Y por eso están diciendo Que es un animal jodido ¿Cómo no? ¿Cómo no? No me le peguen al perro Sí señor, sí señor No lo hagan tanto sufrir Ya lo sé, ya lo sé Si mi perrito se muere Ay verá, ay verá Usted me saldrá a latir ¿Cómo no? ¿Cómo no? No me le peguen al perro Sí señor, sí señor No lo hagan tanto sufrir Ya lo sé, ya lo sé Si mi perrito se muere Ay verá, ay verá Usted me saldrá a latir ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por ser mi mejor amigo Lo lleve de compañero Sí señor, sí señor Llego donde la vecina Y le espeluzó el conejo Ya lo sé, ya lo sé Ella me lo está cobrando Pero yo no soy pendejo Ella me lo está cobrando Pero yo no soy pendejo ¿Cómo no? ¿Cómo no? No me lo hagan tanto sufrir Ya lo sé, ya lo sé Si mi perrito se muere Ay verá, ay verá Usted me saldrá a latir ¿Cómo no? ¿Cómo no? No me lo hagan tanto sufrir Sí señor, sí señor No lo hagan tanto sufrir Ya lo sé, ya lo sé Si mi perrito se muere Ay verá, ay verá Usted me saldrá a latir Usted me saldrá a latir Gracias.